para que exista esta correcta relación de familia y escuela. Y luego tenemos la necesidad de enseñar valores en la escuela. Se escucha mucho sobre este aspecto, de que debemos tomar, retomar los valores y que se los debe aplicar. La familia es el primer lugar donde los niños se desarrollan. Sin embargo, la escuela es la otra parte que apoya esa formación. Entonces, de aquí parte mucho la importancia de que todas las instituciones educativas se retome el proceso de enseñar, o si existen en algunos casos de niños que tengan esos valores, hacer ese refuerzo para que esos niños puedan seguir y construir esos valores. La necesidad de enseñar valores en la escuela también repercute a la importancia de cómo cada docente maneja estos valores. Si el docente los tiene, no los tiene, si es que no los tiene, imposible que pueda transmitir. Entonces, un poco es el análisis de ese contexto, de esa situación que se está presentando. Esto es una primera unidad donde se trabajará con lo que es la relación de la familia y reproducción en la escuela. En una segunda unidad tenemos la vida familiar, padres, hijos, una relación muy importante, sobre todo ahora en los actuales momentos, por las diferentes innovaciones, los cambios que se están dando, por la llamada modernidad. Entonces, vamos a un poco a trabajar en la vida familiar de padres e hijos. En un primer ítem, en un primer subtema que vamos a contar, serán los padres como autoridad en la familia. En este primer subtema contaremos con la parte de cómo se debe manejar. ¿Es necesaria la autoridad de los padres en la familia? ¿Cómo se debe manejar la autoridad en la familia? Sí, tenemos en esta unidad, tenemos algunos, sobre todo en este subtema, tipos de autoridad, cuáles se deben aplicar, cómo se los debe trabajar dentro de la casa, en la vida familiar, y si a estos le ayuda en este caso la escuela. También tenemos los hijos y su rol dentro de la familia. Hablamos también de un aspecto muy importante como es, cómo los hijos deben ahora estar dentro de la familia. Son solamente las personas que tienen que estar, solamente necesitan que les den a ellos estudios, solo alimentación, que sean personas o niños, jóvenes, que no puedan ayudar. ¿Cuál es su derecho como hijo y el rol dentro de la familia? Es un poco también este análisis tan importante, donde iremos un poco trabajando y analizando, porque realmente esa es la parte esencial donde se irá desarrollando todo este engranaje. Es como una cadena donde se va un poco conociendo las diferentes situaciones que se van presentando. Y por último, luego de hacer el análisis de los padres, hacemos el análisis de los hijos dentro de la familia, luego haremos un análisis de la relación padres e hijos. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la clase de comunicación que debe existir? ¿Cómo se debe dar? Y esa relación de padres, sobre todo, cómo es de puntualizar, en qué aspectos se deben generar y cómo tiene que darse la vida familiar. Es escasa, es buena, bajo qué actitudes, bajo qué paradigmas, bajo qué aspectos se deben presentar. Bien, también tenemos la unidad número 3, seguimos con la unidad número 3. En este caso tenemos los canales de comunicación, el maestro y enseñanza. No podemos dejar de lado, si hablamos relación familia y escuela, a una persona muy importante como es el docente o el maestro, que está inmerso en esta parte muy fundamental, como es el de dar la parte académica, es el docente, pero sin embargo debemos tomar en cuenta que él no solamente está para transmitir conocimientos, sino para formar personas de una manera integral y de una manera conjunta. El docente no es el que se limite solamente a transmitir conocimientos, sino que lo haga de una manera responsable y coherente, a través de las enseñanzas, sí, pero con unas ciertas actividades que le permitan al maestro ser esa persona que le ayude, le permita llegar al estudiante más allá, ayudar al estudiante a que se forje y que tenga un proyecto de vida, un educar para la vida. En esta unidad especialmente vamos a tratar también la terminología, hablamos ahí específicamente, no recuerdo la página, pero en esta unidad hablamos sobre la terminología que se ocupa para el maestro, maestro, docente o profesor. ¿Cuáles de las tres terminologías son las adecuadas? ¿Por qué le podemos decir maestro? ¿Por qué le podemos decir docente? ¿Y por qué profesor? Entonces un poco es el análisis como para que ustedes también vayamos haciendo la lectura y luego ya cuando desarrollemos las actividades, tanto en el chat como en el video como en el video, trataremos este tema. Sin embargo, es importante mencionar que en este tema del maestro en el aula de clases trabajaremos sobre esa perspectiva, conocer cómo vamos a ver al maestro, desde qué enfoque y desde qué punto de vista. Las claves de comunicación en el aula, como ustedes muy bien lo saben, si no existe una comunicación adecuada y sobre todo positiva, imposible de que pueda existir esa relación alumno-maestro-docente-alumno, ¿no es cierto? Porque si no hay una comunicación imposible, que pueda haber relación más allá, que en este caso sería con los padres de familia. Entonces, de ahí parte la importancia de revisar cuáles son esas claves de comunicación en el aula que el docente debe manejar, que el docente debe tener para poder apoyar en esta buena relación, tanto para el alumno como para los padres de familia, porque sabemos muy bien que dentro de la institución educativa existe una trilogía que hablamos docente-alumno-padre de familia. Entonces, para que exista esa correcta trilogía, para que se dé esa correcta trilogía, vamos a ver cómo se dan estas claves de comunicación en el aula. Y en un último punto, dentro de esta unidad tres, estamos hablando de educar para la vida. Como les decía anteriormente, el docente no es el que simplemente educa o transmite conocimientos. El docente debe ir más allá, buscar otro ámbito, otra situación que le permita ser la persona que forma, que educa, que transmite, o sea, ser un conjunto de ciertas, hablemos cualidades, que le permitan al alumno transformar, ser el alumno que sea formado de manera adecuada. En este caso, hemos puesto en este educar para la vida, el maestro y la enseñanza, para que sepamos cómo un poco ir, no solamente editar una clase, no solamente decir un tema en específico, dar una clase de ciencias reales, una clase de matemáticas, sino de cómo se buscaría la estrategia de educar para la vida de una forma integral, desde la percepción de enseñar una clase, de dar una clase de lo que tengamos que darla, pero a través de esos conocimientos, cómo yo puedo guiar al estudiante, cómo puedo guiar al alumno de una manera integral, formal, de una manera íntegra, donde el estudiante sea la persona idónea para un futuro que le da a la sociedad, ¿no es cierto? En este aspecto, realmente consideramos que, bueno, en este aspecto considero que es muy importante, esta formación adecuada, porque no solamente existe la relación familia-escuela, solo de parte de la familia o del alumno, también es importante tomar en cuenta cómo el docente es el formador y el educador que va a tomar también en sí las armas necesarias para poder poner en práctica esta buena situación que sea de la relación familia-escuela. Ahora tenemos en la cuarta unidad, en la cuarta y última unidad, es la evaluación, innovación y estrategias educativas. En este caso, esta unidad está direccionada un poco más a buscar cómo se puede evaluar cuando existen dificultades familiares, ciertas situaciones problemáticas, difíciles, donde existe esa dificultad en la familia y sí afecta al estudiante dentro de su vivimiento cargadino. Entonces, de ahí hemos tomado esa primera parte, un poco la terapia familiar. Para esta última unidad, se va a desarrollar con el tema de evaluación e intervención familiar y para hablar un poco de qué es evaluación, de cómo es una intervención, entonces se va a partir de la terapia familiar. Es muy importante donde nosotros podamos un poco rescatar. Si bien es cierto, siempre hay que perfeccionarse, siempre hay que conocer. Si no existe un conocimiento, pues nos podríamos ayudar. En este caso, haremos una revisión realmente no muy profunda, pero sí una revisión que nos permita identificar esas situaciones, que nos permitan identificar las dificultades, los problemas, por lo que los estudiantes están pasando, porque muchas de las veces vemos estudiantes que no son muy buenos, que tienen una mala conducta. Entonces, siempre es importante identificar acerca de qué le está pasando al estudiante. A veces no es porque el niño sea así, sino que también encargar ciertas situaciones familiares, ciertas situaciones personales, ciertas situaciones incluso psicológicas de los niños. Entonces, es importante un poco, como les digo, evaluar esta situación y a través de la terapia familiar podremos un poco verificar si hay la dificultad que existe y cómo podremos ayudar. Bien, aparte tenemos otro subtema que hablamos sobre la innovación, sobre la innovación en la escuela. En este caso, hablaremos sobre cómo se dan las estrategias, si se da una innovación adecuada, no hay la innovación, y cómo podríamos ayudar para que esta innovación en la escuela se dé. En este caso, no solamente hablaremos de innovación como lo hace a través de las TIC o a través de la última tecnología, no. En este caso, hablaremos de innovación en la escuela para buscar las estrategias adecuadas para esta evaluación de terapia familiar. Entonces, ¿cómo la escuela, qué estrategia va a tomar, cómo va a apoyar, cómo va a ayudar? Y usted como docente, como profesional que labora dentro de una educación educativa, ¿cuál sería su aporte para ayudar en esta innovación en la escuela? Y como último, tenemos estrategias en la organización y claridad educativa. Esta última subtención que tenemos es la comunidad 4, se refiere al proceso de cómo se da dentro del aula de clases, cómo el profesor tiene que organizarse, a través de qué situaciones tiene que planear, desarrollar, un poco evaluar, para poder organizar estas estrategias que ya hemos trabajado sobre la innovación, las ponga así en práctica, ¿sí? Entonces, hablamos de la organización, cómo el docente lo va a organizar y la calidad educativa es donde él pueda mirar desde otro punto de vista, desde otra visión, desde otro enfoque, ¿sí? Donde él pueda ampliar sus ideas, donde él pueda un poco renovar su planificación y ver la mejor estrategia que le ayude un poco a mejorar todo lo que se refiere a su desarrollo de clase, todo lo que le refiere al alumno y todo lo que le refiere un poco a trabajar con los padres de familia. En esta unidad, entonces, vamos a trabajar ya en la última parte como las estrategias que trabajaremos a través de la escuela y estas cuatro unidades que se abargan en un conjunto se procura solucionar, primero indagar, trabajar y luego solucionar de cierta manera las problemáticas que se den dentro de la relación familia y escuela. Bien, esto sería un poco la explicación acerca de las cuatro unidades. Luego está aquí un poco las actividades o la distribución de actividades que tenemos como equipo docente dentro del modelo de relación familia y escuela. Bueno, en este caso, por ejemplo, para la conferencia que se diría el día de hoy, jueves 6 de abril, nos hemos un poco abordado ya la primera parte que es la explicación de las unidades del módulo y un poco adentrándonos a los temas, ¿sí? Luego tenemos, cabe mencionar que todavía no se ha puesto algunas acciones dentro del aula de leer a partir del día de hoy y ustedes ya podrán visualizar ya el foro de presentación para que se abrite desde el día 8 al día 10 de abril donde ustedes podrán presentarse donde también me da mucho gusto de conocer y compartir las diferentes actividades. Un foro académico que está planificado del 10 al 16 de abril. El primer chat, obviamente, pues será para el martes 18 de abril donde trabajaremos con una estructura de la relación familia y escuela que corresponde a la unidad número 1. Luego tendremos una videoconferencia, videocolaboración 1 que está planificada para el jueves 27 de abril y con el tema de la vida familiar de padres e hijos. Un chat número 2 que está para el martes 18 de mayo con el tema de los padres como autoridad en la familia. También tenemos el chat, bueno, ya estaba un poco repetido, pero bueno, vamos con la videocolaboración 2 que está para el jueves 18 de mayo los canales de comunicación de maestro y enseñanza. El chat número 3 que es el maestro en el aula de clases y una videocolaboración que es el trabajo de wiki. En este caso lo hemos puesto desde el 22 al 27 de mayo donde se enviará a ustedes la distribución de los grupos. Bueno, en eso ya lo iremos conversando pauladamente, pero se dará el tiempo para que ustedes puedan trabajar de manera grupal, un poco puedan organizar la tarea. Entonces se dará en este lapso de tiempo del 22 al 27 de mayo, como ustedes bien lo conocen, esta es una actividad colaborativa donde se necesita toda la participación de los estudiantes de manera grupal. Se hará el envío del trabajo y el tema para este será la evaluación, innovación y estrategias educativas. Y el 31 de mayo será la exposición de este trabajo. También es importante que ustedes conozcan desde cuándo a cuándo son las fechas de distancia, el trabajo que ustedes tienen que subir, que será del 15 al 19 de mayo para que ustedes puedan subir su trabajo a distancia. Y la evaluación presencial para esta asignatura, para este módulo, perdón, es el 4 de junio, es la evaluación presencial de este módulo. Bien, esta es un poco la organización que tenemos en las actividades síncronas y síncronas, que realmente cabe mencionar que los aportes de ustedes son muy importantes, sobre todo la participación, porque nos ayuda un poco a ampliar los conocimientos, sobre todo despejar dudas, porque al momento de leer la guía como que existe cierta situación que no la entiendo o la entiendo de una manera, pero es lo importante, o sea, que un poco trabajemos, interactuemos y de esta parte muy esencial para ampliar conocimientos, conocer y sobre todo que toda la información que ustedes tienen, tanto en el libro como la guía, quede bien fijada y tengan ustedes un conocimiento más amplio de esto, ¿sí? Bien, es importante también explicar acerca de la evaluación a distancia, en este caso, ¿cuáles son, cómo vamos a trabajar y qué aspecto vamos a desarrollar en esta actividad y sobre todo en el trabajo a distancia? Bueno, las actividades están planteadas y están orientadas al desarrollo de las competencias cognitivas de alto nivel, como análisis, aplicación y transferencia de conocimientos y de investigación y planteamiento de propuestas. La evaluación a distancia es un trabajo que debe realizarlo durante el transcurso del estudio del modo. Eso quiere decir que a partir de ahora ustedes ya pueden ir desarrollando de actividad de actividad y cuando vamos trabajando ustedes pueden ir un poco desarrollando en otras actividades. No dejemos esta actividad para hacerlo al último, sobre todo trabajar, porque como son bastantes y a veces nos coge el apuro, entonces dejamos a veces actividades sin preguntas, más bien trabajemos. Y si se duda, también tendrán un horario de tutoría que yo lo pondré para que ustedes puedan consultarme en cualquier situación. Bueno, aquí se presenta un poco el esquema. Si ustedes lo tienen, deben tenerlo ya a la evaluación a distancia. En este caso, las actividades están propuestas para actividades de refuerzo y elaboración. ¿Qué están las actividades? Y cada actividad vale 5 puntos. Luego tenemos las actividades de aplicación y transferencia de conocimientos, que es la pregunta 3, 4 y 5. Bueno, la 3 está con una valoración de 5 puntos, la 4 de 3 puntos y la 5 de 4 puntos. Y las actividades de investigación y planeamiento de propuestas será la sexta pregunta de 8 puntos. Ya, esta es una actividad muy importante. Sí, en este caso mencionar que no es que se va a hacer un corte copia y pega o simplemente busco una relación o copio lo del libro estrictamente como lo dice o hago relación y no. Aquí es importante mencionar que el criterio de ustedes está, sobre todo, debe estar bien puesto, bien redactado, con buena ortografía. Son situaciones que sí se toman en cuenta, como ustedes saben. Esto es un trabajo ya un poco más a criterio personal de ustedes. Entonces, por lo tanto, debe reflejar eso en su trabajo. Bien, vamos a analizar un poquito, sobre todo, esta parte de cómo vamos a trabajar el trabajo a distancia. Esta, para esta actividad número 1, estamos para, debe revisar, desarrollar la primera actividad, deben revisar el texto básico en la página 23. En este caso, lo vamos a revisar el libro de guía para el docente. Yo, un poco aquí, me faltó un poquito especificar, pero yo les voy a ir poniendo en el aula del EVA un poco las aclaraciones para que ustedes se dirijan y puedan desarrollar la tarea. En este caso, asimismo, en la guía didáctica, la unidad 1 será su apoyo para resolver la actividad planteada. Entonces, tenemos una primera pregunta, ¿cuál es el propósito que tiene la familia en la escuela? Plantee un propósito factible para llevar en práctica el desarrollo profesional. O sea, aquí lo que buscamos es un poco saber cuál es el propósito que tiene la familia en la escuela. No solamente el de que llevamos nuestros hijos a la formación, sino cuál es el propósito que debe existir. Sí, existe aquí unas instrucciones para la actividad y es que deben describir la respuesta en una extensión de 80 palabras a 100 palabras. Se debe dar un planteamiento claro y que se pueda poner en práctica. Siempre lo estoy relacionando con su práctica profesional. No hagamos una redacción como algo irreal, sino algo real, algo que permita, con un ejemplo, me permita un poco contextualizar y que puedo analizar y que pueda yo describir. Entonces, un poco irnos a la parte real. Entonces, por eso digo que vaya a la práctica. O sea, si va a la práctica es que yo lo puedo llevar a efecto al contexto donde esté o donde yo esté trabajando. Este trabajo debe ser original y de su creación de acuerdo a su formación profesional. Es importante que en esta actividad tenemos tanto la literal A y el B para trabajar. Sí, luego tenemos el segundo, en el segundo aspecto, tenemos un cuadrito ahí donde ustedes pueden trabajarlo. Y van a poner la parte de lo que es el propósito y el desarrollo de la actividad, pero ya en el campo profesional. Escribo claramente mi propósito, pero que sea factible y el desarrollo profesional, cómo lo puedo dar en efecto. Y luego tenemos un aspecto, un segundo punto en esta misma actividad, es la parte B. ¿Qué aspectos mejoramos con el planteamiento de este propósito? Aparte de que puedan ustedes dar esta situación del propósito y la factibilidad, ¿qué aspectos pueden mejorar? ¿Qué aspectos se pueden mejorar? Por ejemplo, hablo de un propósito familiar, invito a un padre de familia, a los padres de familia dentro de un retiro con padres e hijos y me da como resultado que los estudiantes y padres han formado una buena relación y el niño está mejorando en sus tareas. Solamente como un ejemplo medio a priori. Entonces, ¿qué aspectos mejoramos con la propuesta que ustedes hicieron? ¿Qué aspectos van a mejorar? ¿Qué cambios se va a dar? ¿Y cuál es el propósito de este? ¿Sí? Bueno, en una actividad dos, tenemos este... Los invito a ver un poco los aspectos positivos y efectivos de cómo se debe dar el parámetro de la escuela con la familia. ¿Cómo influye en aspecto positivo y efectivo? En este caso, el positivo y efectivo también tiene que ser el que ya se lleve efecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo que construir de acuerdo a la... Tienen que construir de acuerdo a su formación y práctica profesional. El trabajo debe ser claro y de su autoridad. No debe extenderse más de una carilla. Puede ser las consultas con otras fuentes bibliográficas. No es necesario que lo hagan solamente con los libros que tenemos, pero también pueden ampliar según los autores que ustedes consideren y que sean importantes para ustedes en esta actividad. Los pueden citar y los pueden trabajar. Y sobre todo, en este caso, deben aplicar las normas APA porque si vamos a tomar de citas bibliográficas y si vamos a citar a esos autores, debemos aplicar las normas APA que nos permitan un poco desarrollar y, sobre todo, trabajar de manera coherente y activa. Entonces, para esta actividad, los tres aspectos puntuales, positivos y efectivos de cómo el papel de la escuela con la familia. No solamente en el que transmita conocimientos o entrega de libretas o actividades puntuales o cuando existen ciertas fechas especiales. No, vamos un poco más allá a analizar cuáles son esos aspectos positivos y efectivos que debe trabajar la escuela con la familia. Para la guía 3, en este caso, las actividades de aplicación y transferencia de conocimientos, tenemos, lea correctamente su tema 1.3 de la guía didáctica, reflexione y explique por qué es importante educar con valores en la escuela. Luego, hay un cuadro, en el cuadro siguiente, según su criterio, cuáles son los valores que se deben enseñar en la escuela y explique por qué cada uno de ellos. En este caso, como hablábamos de la unidad 3, hablamos que solamente existen, hay niños que tienen valores, que no lo tienen. ¿Cómo se trabaja y por qué es importante desde la escuela que trabaja con valores? Bueno, como iremos analizando las actividades síncronas y síncronas, entonces un poco iremos desarrollando el tema y ustedes también podrán profundizar y también podrán ampliar un poco la idea acerca de esos valores, aunque yo considero que ustedes durante la formación de todo el tiempo que tienen en la maestría ya tienen un poco más clara la importancia que es formar en valores. Para ello, es importante tomar en cuenta el que debe desarrollar de acuerdo a su formación y a su práctica profesional, el trabajo debe ser claro y de su autoría, no debe extenderse más de una carilla y puede hacer las consultas también en otras fuentes bibliográficas. Luego tenemos la siguiente actividad, en este caso tenemos la actividad número 4, bueno aquí está un poco la explicación de la actividad 3 a la que me refería, aquí está donde vamos a poner los valores y cuál es su argumentación. Aquí la explicación de por qué es importante los valores, por qué se debe educar en valores desde la escuela, cuáles son los valores que ustedes consideran y la argumentación de cada uno para la escuela. En la actividad número 4, en este caso hablamos sobre específicamente en el subtema 2.1 cuando hablamos sobre la autoridad de los padres en la familia. Yo les hacía un poco la pregunta, si podríamos decirlo así, de si es necesaria la autoridad en la familia, es necesaria o se debe dar. Un poco aquí están los tipos de autoridad que se han considerado y que están desarrollados en la guía. Entonces lo que debemos hacer es un poco analizar esto de lo que se refiere a la autoridad de los padres en la familia. Para ello ustedes deberán un poco analizar y desarrollar en cada recuadro por qué la autoridad moral, por qué la autoridad familiar, por qué la autoridad pública, por qué la autoridad religiosa. Y claro, cabe mencionar que no vamos a poner lo mismo que está en la guía, sino que vamos un poco más allá a explicar por qué es importante esta autoridad, estos distintos tipos de autoridades. Luego ustedes harán una conclusión de cierre que permita un poco sintetizar todo este bagaje de información que ustedes van a poner para llegar luego a la conclusión final de cómo se dan esos diferentes tipos de autoridad y cuál es lo más aconsejable. Dentro de la perspectiva de ustedes, muy personal, cómo se debe dar la autoridad familiar o la autoridad de padres en la familia. Sí, luego tenemos en la actividad número 5, tenemos revisar en la guía didáctica en la unidad del tema de los canales de comunicación. En esta oportunidad deben investigar los diferentes tipos de canales de comunicación que se deben desarrollar en la familia y la escuela. O sea, luego de que se dan los canales de comunicación entre el alumno, como lo hablábamos en esta unidad, alumno docente, cómo se deben dar estos canales de comunicación entre docente y padres de familia y lo que le ayudará al alumno. Luego de este análisis, es importante que ustedes pongan su aporte, por ello se ha considerado que ustedes leen la guía didáctica. Es importante que se investiguen otras fuentes bibliográficas sobre el tema y que argumenten sobre cada uno de los canales. Como ustedes pueden ver, aquí tienen una parte, un cuadrito donde ustedes pueden editarlo o trabajarlo en este mismo e incluir cuáles son esos canales de comunicación y desde luego la argumentación. Y por último, este tiene un plus, luego de analizar los canales de comunicación y la documentación que ustedes le den respectivamente, por qué este canal de comunicación nos va a ayudar, nos ayudará para educar para la vida. Como lo analizamos anteriormente y en esa unidad, el educar para la vida, el docente no solamente hablábamos que tiene que transmitir conocimientos, sino que tiene que ayudar a formar, a hacer a esa persona una persona completa o esa formación integral que le permita ir más allá, no solamente de los conocimientos. Entonces, este educar para la vida, cómo se da este plus dentro de esta comunicación y cómo el docente puede hacer de manera correcta el educar para la vida. Y por último, tenemos la unidad número 6, en este caso, perdón, con la actividad número 6, donde los invito un poco que se vayan igual al texto de la guía para los docentes, en el texto básico, específicamente en la página 63, donde se ampliará un poco el contenido de esta actividad. En este caso, vamos a hablar sobre las ciertas dificultades. Ustedes deben plantearle un listado de dificultades. ¿Cuál sería la estrategia para cada uno de estos problemas? Y cuál es la solución que ustedes darían para esto, ¿sí? Aquí hablamos sobre las dificultades y la estrategia que se presentan dentro del contexto escolar y familiar, ¿sí? Las diferentes dificultades. Y luego, la estrategia que ustedes aplicarían o desarrollarían, o en este caso, pondrían en práctica para darle solución y luego la aplicación y solución para esta estrategia, ¿sí? En este caso, solo de manera breve y un poco resumida de cómo se trabajaría la evaluación a distancia. No sé si ustedes tienen algunas preguntas. Esto sería un poco la explicación acerca del módulo, los contenidos, y sobre todo las actividades que vamos a desarrollar en el trabajo a distancia. No sé si tienen preguntas, por favor. ¿Alguien quiere consultar algo, alguna situación donde les creó un poco de duda? No sé si hay alguien, existe un compañero que está tal vez, alguna pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias por la oportunidad. Simplemente una inquietud. En este momento yo había retirado la bibliografía en la universidad y la guía que corresponde a este módulo, pues, yo no sé si hay que dejarla de internet o es libro físico en este caso, porque de los... ¿La guía? Sí. Perdón. La guía es impresa y la guía tiene que estar, porque si le dan los libros, la guía estaba impresa ya. No sé si... ¿Usted es de aquí del centro de Loja? Sí, del centro de Loja. Tendría que regresar por ahí en este caso, entonces. No habría problema. Sí, sí, sí. En este caso, la guía va impresa, no es digital, es impresa. Igual, o sea, va a la par con los dos textos que tenemos como base para este módulo de relación familia-escuela. Muchas gracias. Ya, muy amable, gracias. Bueno, entonces, sin más preguntas, desearles, bueno, toda clase de éxitos y recuerden que para todas las actividades que vamos a enrollar durante estos dos meses prácticamente que trabajamos con este módulo de relación familia-escuela, recuerden que nosotros como docentes UTPL estamos prestos a cualquiera de sus consultas y pues estaremos también prestos a ayudarles en cualquiera de sus dificultades que se les presente. Estar atentos, también se subirá en la plataforma de Eleva todo lo que se refiere al cronograma de actividades para que ustedes un poco planifiquen y tengan en cuenta, sobre todo el tiempo que debe existir para un poco trabajar en las diferentes actividades. Sin más que decirles, pues agradecerles mucho y como ya les dije, toda clase de éxitos de adelante. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias.